En este nuevo video te vamos a enseñar cómo borrar la memoria caché de TikTok. Para borrar la memoria caché de TikTok tenemos dos formas, una que sería por la aplicación y la otra sería por los ajustes del teléfono. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, comentar y dejar tu like. Primero vamos a hacerlo por los ajustes del teléfono, así que para ello vamos a entrar acá en los ajustes del teléfono. Hacemos clic acá dentro de ajustes. Entonces, estando acá vamos a seleccionar la opción aplicación. Acá seleccionamos aplicaciones. Una vez que hemos seleccionado aplicaciones, para ello vamos a seleccionar la aplicación que vamos a borrar la memoria caché. En esta ocasión vamos a borrar la memoria caché de TikTok. Así que para ello tenemos que esperar que nos cargue las aplicaciones para seguir con el siguiente procedimiento. Una vez que estamos dentro de acá, seleccionamos TikTok. Estando dentro de acá, vamos a buscar la aplicación TikTok y así poder borrar la caché de la aplicación. Una vez que hemos encontrado, vamos a darle clic nuevamente. Estando acá, seleccionamos almacenimiento. Haces clic acá en almacenimiento. Y para ello vamos a borrar la caché. Hacemos clic donde dice borrar caché. Y así estaríamos borrando la caché de TikTok por los ajustes del teléfono. Una vez que hemos borrado por los ajustes del teléfono, vamos a hacerlo por la misma aplicación TikTok. Para ello salimos de acá de los ajustes. Y vamos a ir a la aplicación TikTok. Hacemos clic en nuestra aplicación TikTok. Estando dentro de acá, vamos a seleccionar nuestro perfil de TikTok. Para ello esperamos que nos cargue la aplicación. Para ello seleccionamos acá donde dice yo. Hacer clic. Estando dentro de acá, vamos a seleccionar los tres puntitos que se encuentran en la parte derecha de la pantalla. Haces clic acá en los tres puntitos. Estando acá, nos deslizamos hacia abajo. Y en la parte de acá donde dice caché y datos móviles. Para ello seleccionamos libera espacio. Haces clic donde dice libera espacio. Acá vamos a vaciar lo que sería la caché y también las descargas. En esta ocasión, si deseas borrar las descargas, solamente haces clic donde dice descargas. O si no, la memoria caché. Como sería en este caso, ya hemos borrado la memoria caché por los ajustes. Y por eso tenemos 0, 0 de... Prácticamente nuestra aplicación está limpia, como se podría decir. Pero si no, haces clic donde dice vaciar. Vaciar caché, haces clic nuevamente donde dice vaciar. Y así estarías eliminando la memoria caché de TikTok. Así de fácil puedes borrar la memoria caché de TikTok desde cualquier dispositivo. Esperando amigo que este video les haya servido mucho. No olviden suscribirse, comentarnos y dejar tu like.